Miren, una acción conjunta de la Secretaría de Salud, del NIMS y de la Secretaría de Marina es llevar atención médica a lugares muy difíciles, de difícil acceso al país. Son médicos, enfermeras navales y civiles también que atienden a comunidades alejadas. Con la finalidad de llevar atención médica de primer contacto en comunidades alejadas de las cabeceras municipales, la Secretaría de Marina Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social, redoblaron el programa de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso para dar consulta de primer nivel a la población más marginada del país. Al despliegue naval de médicos y enfermeras navales y civiles, en comunidades se les unen brigadas de peluquería, técnicos para la compostura de equipos electrodomésticos e incluso atención para animales de granja o mascotas con el equipo de veterinarios. Este programa lleva campañas de vacunación y atención a las enfermedades más frecuentes, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, detección de cáncer de mama. En este caso, se dan asesorías o pláticas a la población. Consisten en consultas médicas, iniciando con medicina general, especialidades como pediatría, ginecología y obstetricia, rehabilitación, entre otras. Además de consultas de psicología, de nutrición, de odontología y odontopediatría. También se mencionan promoción a las enfermedades más frecuentes, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, detección de cáncer de mama, en este caso, dándoles asesorías o pláticas a la población. El traslado del equipo médico, medicamentos, enseres y elementos de infantería se realiza en vehículos todoterrenos, doble tracción 4x4, embarcaciones y helicópteros para llegar a esas áreas de difícil acceso. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.